Continúan pasando las carrozas por aquí Vamos a un nuevo video, saluditos para todos Una decisión volver a saludarnos aquí en el canal Orgullo Chopin El día de hoy aquí detrás de cámara saludando a Alejandro Godoy Yo creo que algunas personas van a recordar por ahí Porque ya antes había trabajado un tiempecito aquí en este canal Y el día de hoy por ahí Jacqueline me habló verdad Para poder grabarle porque a ella le cuesta por los niños Y luego también emita que como ustedes hicieron cuenta Los videos allá va adelante y los niños vienen por aquí atrás A veces los voy a ver yo, a veces regresa ella Entonces por ahí vamos turneándonos para poder tener el control Y llevarles lo que es la hidratación para que ellos no se deshidraten ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ir a ver por donde encontramos a Danielito por ahí Por aquí viene Angelito ya, lo encontramos, ahí se está hidratando bien Ahí está Angelito, ya lo volvimos a encontrar por acá Ya solo me falta encontrar nuevamente Ya te encontré otra vez Ya lo volví a encontrar, vamos a buscar a Danielito Creo que viene allá atrás, si no estoy mal todavía Por ahí lo vamos a ir a encontrar Bueno, entonces ahí vieron que ya encontré a Danielito, solo me falta por aquí Hidratándose también, ahí está Jorgeis Jorgeis, buenos días No, acá le estoy dando Gatorade para todos Acá estamos al aire libre, estamos en la calle Aquí sí que nadie me puede decir Qué onda me puede prohibir andar acá Porque honestamente estamos al aire libre Estamos en la calle Y como yo sabía que este día los patojos van a necesitar de mucha agua, mucho Gatorade así Entonces decidí venir acá Pues como no he ido a ver a la ermita porque sé que está Entonces no quiero armar un... Ahorita en estos momentos no quiero armar un flaco que digamos Porque la verdad... Un escándalo Yo sé que ella me va a reclamar, me va a decir Que qué hombre, que por qué estás acá Que no, pero siendo honestos aquí es aire libre Y también, también que se le complica a ella va porque van en diferentes grupos Entonces creo que por mí pues es... Se ve bien pues de que vengas y los vengas a... A ver a rey de trapo Porque como quieres no es el papá No le dije a ella porque... Sabía que ella me iba a decir que no Pero entonces decidí por mis propios medios Y decidí venir acá Y acá estoy aquí con los niños Nomás llegan ahí a la escuela y... Me voy a trabajar porque tengo trabajo también que esté trabajando Bueno entonces ahí está Jorgeis que vino a ver a... A sus... a sus niños verdad Porque como quiera como... Todos tenemos derechos Yo no sé cómo está la situación ahí Pero... Ahí él va con... Con el niño tratando la manera de que esté bien Hidratándolo y todo Entonces... Ahí vamos a... A continuar aquí con... Con ellos No sé si querés decir algo a la cámara O ver saludos o algo Ah, yo le doy saludos a todos los... Ustedes que te miran... También los de los papás que te miran Y a usted que está grabando Bueno entonces ahí vamos a... Vamos a seguir... Para allá... Yo voy a ir para allá siempre... Ajá... Ajá... Allá va... Va a regañar ya... Jejeje... Bueno pero yo ya... Ya saqué la toma... Ya... Me encontré por allá... Ahí con... Con... Con el niño... Y vamos a continuar por acá... Bueno ya estoy... Nuevamente aquí... En... En... Lo que es la... La cabeza del... Del grupo... Perdón ahí... Pero vengo un poquito... Asofocado... Porque corrí como 300... Metros por acá... Ya estoy aquí... Ojalá no me regañe... Porque por ahí andaba Jorgeis... Pero ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Y por allá vienes... Viene Jacqueline... Cuidándola... Aquí está ahí... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Y por allá vienes... Bueno... Perdón si... Si... Hablo un poco... Como cansado va... Pero les digo... Corrí como... 300... Metros... Para llegar nuevamente... A lo que es la punta del grupo... Porque... Allá atrás vienen... Los... Los dos niños... Y se... Se complicó un poco... Porque... Está... Está largo lo que es el grupo... Y por eso tuve que correr... Hacia acá adelante... Ya vamos entrando... A lo que es la... La aldea... Por eso tuve que correr... Vean... Allá viene... El grupo... Donde viene la marcha también... Entonces... Ahí vamos a seguir... Por allá viene... Yacalín con... Cuidando a la casenita... Que viene aquí... Viene con... Con las bolsas de agua... Y todo eso... Entonces... Bueno... Para que vean... Que ya vamos entrando... A lo que es la... La aldea... Aquí está la aldea... Ya vamos llegando... Lo que es el... El entrenero... Lo que es la escuela... Entonces... Ahí vamos a... Porque ya van cansaditos... Ya escucharon... Ahí a la maestra... Ya les dijo... Este es el motivo... Por el cual... Eh... A ellos que son más pequeñitos... Se les hace... O sea... Les dan la distancia más corta... A no sé... Tal vez un kilómetro o menos... Para que ellos puedan soportar... Porque ya... El calor es un poquito fuerte... Incluso yo que ya... Ya soy una persona adulta... Ya se me... Complica un poco respirar... Lo único que venía... Corriendo como... Como trescientos metros... Como les dije... Va entonces... Ahí los vamos a... A ir enfocando... A poquito a poquito... Por allá... Viene... Lo que es Jacqueline... Vamos a empezar por aquí... Por los niños... Bueno... Entonces... Estamos en el punto... Donde están los chiquirrinas... Ya... Por ahí vienen ya ellos... Ahí está Emita... Ahí está Emita... Ahí está saludando... Ya estamos... Por ahí está Jacqueline... También... Por ahí anda Jacqueline... Viendo a... A... A la niña... Porque se le complica un poco... Porque ustedes se dan cuenta... Que por ahí viene Danielito... Y... Y se le complica un poco... Para poder... Vean allá donde... Y de este lado va Jacqueline... Y por aquí va... Este era el punto... Donde ellos se iban a reunir... Con el grupo que venía allá atrás... Por ahí voy a ver... Si les puedo... Sacar algunas tomas... Donde va a venir el... El grupo por aquí... Vaya Jacqueline... Con... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... También vamos caminando... Hacia atrás fuerte... Si vamos a chocar ahí... Bueno entonces... Ahí poquito a poquito... Lo vamos a ir mostrando... Aquí al fondo... Si ustedes se dan cuenta... Es donde ya... Lo que es el grupo más grande... Se... Se está uniendo ya... Lo que es los... Los de parvulitos... Los pequeñines... Ahorita vienen llegando... Ya aquí... Bueno ya vamos entrando... A lo que es la... La aldea... Ya de aquí ya... Ya estamos empezando... Lo que es la aldea... Ya... Ya se escuchan... Por ahí los cohetes... Las bombas... Como les decía... Del día de la independencia... De 202 años... De independencia... De nuestra querida... Guatemala... De nuestra guatelina... Saludos para todos... Los chapines... Que están fuera... De nuestras fronteras... Espero que... Puedan ver estos videos... Y se sientan... Como en Guate... Y estando aquí... En esta marcha... En este desfile... Del día 15 de septiembre... Saluditos para todos... Y por ahí vamos a seguirles... Eh... Grabando... Todo lo que está... Ocurriendo... Aquí en lo que es el cabalí... En la marcha del 15 de septiembre... Por ahí ya vieron a... A Jacqueline... Vieron también a... Jenny... Por ahí va... Ya... Los pequeñines... También iban... Iban desfilando... Adelante... Y aquí viene... El grupo... Donde vienen a nosotros dos... Los otros dos niños... Entonces ahí... Poco a poco... Les vamos a ir enfocando... Aquí ya estamos... Nuevamente... En lo que es el frente... Donde van los... Los pequeñines... Ahí está Enita... Y por supuesto... Allá al fondo... Ustedes ven a... Allá... Que el niño que está... Está... Está cuidando... Lo que es... Aquí... Aquí... Enita por ahí anda... Anda bien... Anda al cuidado de... De... Enita fuerte... Ahí... Complicado... Así verdad... Ya... Complicado... Por los niños... Y ella... Hasta aquí adelante... Bueno... Pero ahí ya... Poco a poquito... Se va a resolver... Si... Se va a ir allá... Para el otro lado... Fue lo que me dijo... Porque ellas... Tienen que ir del otro lado... Porque como se dan cuenta... También las personas... A veces no respetan... Y andan en moto... Y todo eso... Por eso ya se fue... Para allá... Gracias...